buenos días hoy vamos a estar haciendo un review de este café déjame enseñárselos ahí es muy 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 bueno sinceramente uno de los que más nos gusta es café buona café buona que también es el mismo review que hice la vez pasada pero éste tiene un sabor diferente este es ron y die blend ron day disculpen mi inglés no sé cómo se pronuncie vamos a probarlo y no sólo eso voy a darle unos pro tips de review vamos a ver cómo huele este fue el roster el día 20 de julio y más o menos para que vean no se ve mucho pero entonces vamos a echarlo yo estaba utilizando otro café que creo que por mi experiencia vamos a ver si funciona o no mi experiencia pero yo creo que éste va a necesitar menos el gran no tiene que ser tan no va a tener que ser tan fino porque me parece que está de mejor calidad entonces pro tips si tienen esta máquina y son como nosotros que no le gusta que se le haga un reguero de café por todo el counter todas las mañanas lo que nosotros hacemos es este platico siempre lo ponemos aquí aquí abajo porque esto se bota mucho café y entonces esto nos ayuda que cuando está haciendo el grain todo el café que sobra se queda en el plato se queda ahí en el plato lo otro es que esta máquina siempre la deben dejar por lo menos unos 15 minutos yo diría 20 minutos como mínimo para que se vaya calentando y todo el sistema porque no solamente el aquí adelante te va a decir que ya estás ready pero es la temperatura del agua para que termine esa es la temperatura del agua pero toda la máquina debe calentarse el poro filter también aquí donde se pone por el poro filter todo debería calentarse porque si no dicen los que saben no nosotros dice que queda el café amargo o ácido creo que es ácido lo que ellos dicen también el mug lo ponemos aquí arriba también para que se vaya calentando boca abajo y florida state o que esa es la universidad de nosotros todos los otra cosa nosotros siempre hacemos el single shot aquí en el grinder y después lo hacemos doble o sea hacemos el single shot dos veces si el single shot no single grind el single grind dos veces porque no es mejor para para no sé a la hora de hacer el tamper aquí el tamper y todo eso para que se quede lo mejor posible y entonces esto tiene bien esa marquita esa marquita cuando lo ponen así debe quedar a nivel y la marquita esta que está aquí todo eso debe entrar todo eso que se ve de acero de acero es lo que debe entrar completo miren todo el café que hubiera estado por todas partes sé que yo sé que no es el fin del mundo para algunas personas como nosotros no nos gusta tener todas las mañanas estoy lleno de café limpiarlo entonces vamos a hacerlo vamos a ver cómo se ve el café quiere generalmente cuando lo tomamos todos los días lo hacemos directamente en el mod pero bueno para demostrarles ustedes cómo es que quede vamos a hacerlo aquí todos a mí también me gusta mantenerlo arriba para así el plan no se bote no se aplique para la parte de atrás de la máquina excelente es excelente está bueno está fresco se ve fresco miren esto miren la cantidad de crema que tiene miren la cantidad de crema y que caliente y estaba equivocada creo que debería ponerle un poquitico más fue quedó bien quedó en el expreso range pero quedó en el lower end a nosotros nos gusta que suba un poquitico más del expreso range tiene 1 2 3 y 4 tiene 4 como decirle de secciones que de la sección la número yo diría que la número 1 de 0 a 1 y en la número 1 quedó a nosotros nos gusta que es un poquitico más con más presión pero bueno quedó es estar dentro del expreso de él este es otro pro trip yo no paro y lo dejo así pero esto hay que tener cuidado porque si lo hacen mal esto ya lo ve cogido la técnica y nos gusta hacerlo así porque siempre se queda un poco de agua aquí que no nos gusta que esa agua pase para la leche y además la mojamos con un trapito de esa misma agua para poder limpiar y esto es lo primero que hacemos en cuanto terminamos la leche a mí me encanta el café súper súper caliente o sea hirviendo y bien y bien y bien y bien y bien javi siempre me lo hace calentico pero a veces le digo más caliente y bien y bien y bien caliente y no puedo tomar café de sabor pero vea así y así y así y así y así y así y así lo limpiamos siempre eso es siempre porque si no se queda pegado y está sucio coge peste es muy difícil de quitar si la leche se seca se quema ahí y entonces es muy difícil entonces lo hacemos la leche así para quitarme todas las burbujas que pueda tener no voy a hacer el corazón porque no sé hacerlo pero bueno aquí vemos la leche más o menos como queda entonces voy a echarla y ya está para que se vea un poquito bueno ahí se ve como está esta espesa mire si lo puedes mirar no ah si bueno ahí está miren como queda mira tú la miren como queda especial miren eso denme una cuchara para que vean una cosa ¿ahí está no? sí déjame coger la cuchara que está aquí para que ustedes vean esto mira la cámara miren como queda esta leche de película y bueno yo creo que sí hay que probarlo para saber voy a empezar yo que ragaño que empiece ella que ragaño está rico está rico me gusta más caliente pero bueno créanme que está caliente está bien caliente pero ya le gusta que le quemen los labios está muy rico bueno yo no voy a tomar más que si no mañana no puedo bueno a la cafetera hay que hacerle el clean this girl eso lo vamos a hacer este fin de semana este fin de semana acaba de pasar acaba de pasar y hoy es jueves a las 9 de la noche y mañana tengo que levantarme temprano así que eso no va a pasar y para lo último que vamos a decir que alguna gente nos preguntan qué café deberían comprar nosotros les recomendamos que sea cualquier café que sea tostado localmente que vayan a una cafetería que ellos mismos sean lo que tuesten el café y ahí es donde más fresco siempre se consigue más fresco eso es lo principal y si quieren hay varios cuando vayan van a ver varios tipos de Brasil de Etiopía nosotros nos gusta el somatra van por ese pruebenlo es un tueste un poquitico no es súper oscuro tampoco es mediano yo diría que sería un medium medium dark es como un mediano oscuro no es súper oscuro ni tampoco es mediano porque a veces mediano queda muy muy ácido a veces en mediano ese es un término bastante bueno entonces nada eso yo creo que va a ser todo por hoy así que nos vemos en el próximo video jajaja